Hola a todos. Mirad, os voy a contar las nuevas de las últimas horas, a ver si vosotros entendéis el panorama, porque yo sinceramente no lo entiendo. Antes de nada, quiero dedicarle estas palabras a toda la gente que dice que protestar no sirve para nada. Desde el año 1994 hasta ahora, 28 o 29 años, lleva cayendo el precio de la aceituna. Cada vez la pagan más barata y cada vez cuesta más producirla. Y es oro, el aceite de oliva se considera oro líquido, lo llaman el oro verde, la aceituna y el aceite de oliva. Es decir, realmente no hace falta que os lo diga yo, basta con que vayáis al supermercado y vayáis a comprar una garrafa de aceite de oliva que vale 50 euros, 40 y pico, etc. Bueno, pues ese grandísimo producto que producimos de manera casi pionera en este país, a los agricultores se lo pagan a una miseria, como os lo he dicho muchas veces. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya, como no tenemos nada que perder, que eso es lo que pasa en la vida, cuando no tienes nada que perder, ya te da igual todo. ¿Qué es lo que nos ha pasado a nosotros? Que ya, como no tenemos nada que perder, ya de perdidos al río, ¿no? Como se suele decir. ¿Qué ha pasado este año? Que estamos hasta, bueno, estamos hartos y hemos protestado. Llevamos mucho tiempo protestando, se han creado asociaciones civiles para la protesta, para reivindicar precios justos para la aceituna. Es decir, para que le paguen a los productores, como mínimo, el coste de producción. Y esto es una miseria ya, porque yo no produzco para que me salga loco mío por los servíos. Porque hay mucha gente que dice, que sí, que nos paguen por lo menos el coste de producción. Yo, ¿cómo que por lo menos el coste de producción? Es que yo no tengo que producir para cubrir costes, yo tengo que producir para que eso me genere a mí un beneficio. ¿Qué es lo que está pasando? Que los beneficios llevan todas estas décadas llevándoselos otras personas. A costa del productor y a costa del consumidor. ¿Qué pasa? Que este año los compradores están entre la espada y la pared. Por dos motivos. Primero, porque no tienen reservas ni de aceite de oliva ni de aceituna. Porque lleva dos años prácticamente sin haber aceituna. Entonces, no les queda más remedio que comprar si quieren ganar dinero y tener beneficios. Y por otro motivo. Y es que hay movilizaciones, las está habiendo, y estamos protestando toda la gente aquí, por lo menos en el norte de Extremadura. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Que gracias, gracias a la presión que estamos haciendo, a las movilizaciones que está habiendo la gente, gracias a todas las protestas que estamos haciendo y reivindicaciones, hemos conseguido, de momento, que en algunos sitios, que algunos compradores, no todos, paguen la aceituna a un euro veinte. De momento, de momento. Lógicamente, esto sigue siendo poco, porque esta misma aceituna la pagan en otras zonas de España, en otros sitios de España, a uno cincuenta, a uno cuarenta, a uno sesenta, incluso, a bastante más de lo que la pagan aquí. Porque si no hubiera habido las protestas que ha habido, que está habiendo, y la presión que estamos haciendo, tener claro, pero bien claro, que nos iban a pagar la aceituna a sesenta céntimos. A sesenta céntimos. Cuando en otros sitios de España la misma aceituna se está pagando a uno treinta, uno cuarenta, uno cincuenta. Pero ¿sabéis realmente de lo que yo os quería hablar? Fijaos que yo estoy contentísima. Estoy medio contenta porque sigue siendo una miseria, ¿eh? Sigue siendo una miseria. Pero ya por lo menos nos da para cubrir costes. Si la pagaran ese precio ya te da para cubrir costes y para sacar un poco de beneficio. Que es lo lógico. Y es que no vamos a aceptar menos. O sea, no vamos a aceptar menos de eso. De lo que yo os quería hablar es de mucha gente, me sorprende la cantidad de gente que nos está pidiendo que no protestemos. Se les está pidiendo a los agricultores, a los productores del sector primario y concretamente el sector agrario de este país que no protestemos por los precios de los productos. Porque según ellos, es que si protestáis y os pagan más dinero por el producto que producís a nosotros nos van a subir en los precios en los supermercados y nos va a salir más caro comprarlos. A veces me pregunto cómo se sostiene este país. Os lo juro de verdad. Yo, diariamente y sobre todo cuando pasan estas cosas, me pregunto ¿Cómo se sostiene este país? No lo sé. Os lo juro que no lo sé. No sé quién dijo, un personaje histórico dijo una vez. España es el país más fuerte del mundo. Lleva toda su existencia intentando autodestruirse y no lo consigue. Y es la verdad. ¿Cómo es posible que consumidores, ciudadanos, españoles, estén pidiéndonos que no nos quejemos porque a ellos les va a subir la cesta de la compra? Te están pidiendo que sigas en tu miseria. Que te aguantes con la miseria, que crean los de arriba para todos los de abajo. Porque esto es así. La estructura de la sociedad es vertical. En vez de decir protestar, os vamos a ayudar y vamos a ser solidarios con vosotros y vamos a ayudar a que os paguen más dinero por el precio de aceituna. Pero también como consumidores vamos a protestar porque sea justo, porque no abusen de los consumidores, porque los precios sean justos para todos. O porque suban los salarios, porque mejora de economía y porque nos podamos permitir pagar 50 euros por una garrafa de aceite. Eso no. Eso no. Y además, si creéis de verdad que por el hecho de que a nosotros no sigan pagando esta miseria, no van a subir la cesta de la compra, es que no tenéis ni idea. Porque la cesta de la compra lleva subiendo años y meses, últimamente a tope, o sea, sube imposible. Cada vez que vas a comprar el hachazo que te pegan. Y eso pagando una miseria ya a los productores. Es decir, el aceite que se está comprando hoy, si hoy, al día de hoy vais al supermercado, esa aceituna se produjo el año pasado. Esa aceituna se pagó un precio miserable el año pasado. Y la están subiendo. Una aceituna que ya se pagó hace un año. Y la suben, y la suben, y la suben. Cada vez que piden, la suben más. Entonces, yo no sé si es que no hay empatía ya en la sociedad. Hemos llegado a tal punto de que ya no hay empatía ninguna. O es que la gente es muy corta de miras, o no escucha, o directamente no les interesa. Y como dije el otro día, es más importante Rubiales y toda esta prensa rosa, que no voy a decir ni las palabras que se me están pasando por la cabeza, que nuestro futuro y que realmente la economía de este país, que nos influye a todos. La economía no es tan difícil como nos la hacen creer. Es muy sencilla. Muy sencilla. Como decían unos hombritos que escuché una vez, unos hombres mayores, si tengo cuatro y gasto dos, tengo ahorro y ya está la economía hecha. Pues esto aquí pasa parecido. Si a los productores nos pagan, si la gente tiene dinero, si la gente tiene dinero, la gente gasta dinero. Si a mí, si a nosotros, a los agricultores, en vez de pagarnos una miseria, nos pagan un precio en condiciones y podemos tener beneficios y vivir, no digo hacerte rico, pero por lo menos vivir decentemente de esto, y poder competir, pues a lo mejor tengo dinero. Y a lo mejor puedo, si gano dinero y ahorro, a lo mejor llamo al albañil de mi pueblo para que me haga una reforma en mi casa, o voy a la tienda del pueblo y en vez de comprar, gastarme 20 euros, me gasto 30, 40, 50. Y el dinero que yo gano se repercute en la sociedad. Pero claro, para que esté el dinero en nuestro bolsillo, mejor que esté en el suyo, ¿no? Pues de esas narices, 33. Ya se acabó, por lo menos con la aceituna. Con la aceituna se acabó ya, ya no va a haber vuelta atrás. Ya no va a haber vuelta atrás. Ya, de aquí para adelante, es que esto no puede ser, porque en la vida se puede uno aguantar con muchas cosas, pero hay unos límites que no se pueden sobrepasar. En la vida hay límites que no se deben sobrepasar, porque si lo sobrepasas hay consecuencias. En este caso las consecuencias son que nos hemos hartado. Hemos plantado un puño encima de la mesa y hemos dicho hasta aquí. O la apagáis, o cojo la aceituna y bareo los olivos para que se las coman las borregas. ¿Y sabéis qué? Que en las movilizaciones que está habiendo, en la presión que estamos ejerciendo, en las asociaciones civiles que se han creado para protestar por un precio justo de aceituna, hay votantes del PP, hay votantes del PSOE, hay votantes de Vox, hay votantes de los extremeñistas, hay votantes de todos los partidos políticos, de todos los partidos políticos hay votantes, y nadie habla de política, y cada uno le vota un partido. Nadie habla de política por lo que se refiere a exigir un precio justo para aceituna, porque lo que importa en la vida, y lo estamos demostrando, es que es lo esencial, lo esencial en este caso, un precio justo, cubrir costas de producción, y tener beneficios para poder vivir dignamente, dignamente, que no estamos exigiendo el oro y el moro. Y eso lo entendemos todos los que estamos en este movimiento, por llamarlo de alguna manera. Toda la gente que este año está protestando, luchando y movilizándose, para lograr un precio justo, toda esa gente lo entiende. Y entiende, entendemos que da igual, que da igual a quién votemos, eso se queda en casa, eso se queda en nuestra casa, y la gente sabemos que cada uno le vota un partido, y sabemos que las ideologías de cada uno son diferentes, y nos da igual, y nos da igual, nos hemos unido todos, para protestar por algo que es un hecho, para exigir precios justos para los productores, y los productores le pueden votar a mil partidos diferentes, y tener 80.000 ideologías, pero a todos nos afecta lo mismo, a todos, en el norte de Extremadura por lo menos a todos, y nos da igual la ideología de cada uno, aquí se viene a protestar por esto, y punto, la política se queda en casa. Por eso digo que todas esas tonterías de los partidos políticos, y todas esas chorradas, lo único que van es para dividir a la gente, y los políticos lo saben, dividir y vencerás, por eso yo digo lo contrario, une y vencerás, tenemos que estar todos unidos, si queremos progresar en esta sociedad, porque estamos solos, no hay ni un político que nos apoye ni nada. Así que bueno, simplemente quería que supierais lo que estamos consiguiendo, porque también es que me lo estáis preguntando, ¿qué pasa con la aceituna? ¿Qué está pasando? ¿Os van a pagar un precio justo? Algunos, sí, pero hay muchos que no quieren, no quieren porque saben la tajada que se llevan todos los años con la aceitunera, tajada que sale de las costillas de los trabajadores como siempre. Y a todos esos que decís, no protestéis porque si protestáis no van a subir la aceita de la compra, es que ya os la están subiendo, os la están subiendo, porque el año pasado nos pagaron la aceituna a un precio miserable, y estás pagando la garrafa 50 euros. Así que ¿qué excusa tenéis? ¿Qué excusa lógica y racional? Claro. ¿Qué excusa coherente tenéis para pedirnos eso? Eso es de sinvergüenzas. ¿Por qué hay que tener poca vergüenza o ninguna vergüenza? Para pedirle a un necesitado que no pida, para cubrir las necesidades que tiene. Que tiene tela marinera el asunto. Y si os dejáis llevar por eso, porque digan, ah, claro, es que nosotros estamos cobrando más, estamos exigiendo más en la aceita de la compra, los intermediarios y las grandes superficies, porque claro, es que los agricultores se han quejado. Y así ponen a la gente en contra. Así ponen a la gente en contra los unos de los otros. Cuando realmente aquí los únicos culpables son los que son. Me voy a despedir. Tened claro que no vais a ver nada de esto en las noticias, porque las elecciones han pasado ya. Porque qué pena, qué pena que no hayan hecho las elecciones en septiembre o en octubre, ¿no? Para que vinieran aquí los políticos y se pusieran la bandera de luchadores por el campo. Esa bandera que tanta repugnancia me da, sinceramente. Pero bueno, es que ellos están ahora muy ocupados negociando los unos con los otros, repartiéndose las cuotas de poder. Mientras la población estamos como estamos. ¿Sabéis cómo estamos? En la Edad Media. Ahí es donde estamos. Me voy ya. Que no quiero daros la chapa, que siempre me enrollo como las persianas. Seguiremos luchando hasta el final. Y no nos vamos a rendir nunca. Venga, nos vemos.